Espérame a laudan te Esimelä ala 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 Onde es inste más, un ensayo, a los salos que van a la luz, 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 a la luz. ¡Suscríbete, perdón! Tratemos de ver su realidad No diré un secreto, el cantito A tus reyes que invitan a ser En toda la tierra En toda la tierra Hoy en día existe la fiesta A los calenteros 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 Descantamos el cuerpo Tratemos de ver su realidad Por el que no se pierde en campino Las estrellas que quitan los cielos en toda la tierra En toda la tierra Presentamos el fuego, tratemos de llevar la vida No detienes que tener el camino Las estrellas que quitan los cielos en toda la tierra Las estrellas que quitan los cielos en toda la tierra